Y personas que lo acompañan, me presento, soy el contador público de Aquilina Nostras Castillo. Para algunos de ustedes me conocen, como la señorita que les entregó el pollito hace algunos diciembre anteriores, también fue con apoyo de nuestro señor presidente. Esta es la segunda vez que algunos de ustedes acuden a mi domicilio y espero que no sea la última. Mi casa es su casa y el día que necesiten algo, pues es un gusto atenderlo. Por el momento les cedo la palabra a nuestro señor presidente y espero que lo recibamos con un caluroso aplauso. Se ve perforado el año pasado, se ve perforado el año pasado, nomás tuvo un problemita ahí en el pozo. Afortunadamente, gracias a Dios, ya está listo. Ya se estuvo aforando, duró dos días, tres días aforándolo. Aforándolo es que quiere decir que se tiene que tirar toda el agua, porque cuando está haciéndose el pozo, pues no está limpiado luego. Y aforzarlo también es ver cuánta agua da el pozo. Se limpió el pozo, se vio cuánta agua tenía y no tengo el dato exactamente cuántos litros da por día. Casi cinco litros por segundo, que equivale a 200 mil litros de agua por día. Háganle cuenta que son 20 pipas diarias las que saca ese pozo con agua. Bueno, quería decirles, ya mandamos a analizar el agua, que está dentro de las normas, que es para las habitaciones, para las casas. Es agua buena, no es agua así como dicen, como me habló una persona de aquí. Dice, oye, es que no le quiero dar ni a mis animales porque se van a morir. Pero por qué se van a morir, hombre, ni más de si yo tome agua y no me pasó nada. O sea, es agua buena. Está dentro de los rangos que es para las habitaciones, para las casas. Y bueno, quiero decirles a todos que la idea es poner agua, falta agua, agarrar de agua para todos, aparte agua. Sí. Y ahorita casi no somos secundarios, pero sí hay. Nomás tenemos el problema del panción altito abajo, porque son como siete o diez hectáreas, no sé exactamente cuánto es, que no se puede ir porque es parte del terreno de la señora que está peleando allá en el Gijote. Ahí sí vamos a batallar un poquito más porque la señora posee un pleito ahí y le agarró al municipio y agarra una parte de este lado de la carretera. Es lo que queremos ver cuál es, pero la idea es poner red de agua para que tengan en las casas, pero también queremos decirles que la idea es que tengan lunes, miércoles o sábado. Tres días por semana para que tengan el pinaco de mil o mil litros. Que lo lleven en el día que no tengan agua, porque hay agua al pinaco. La idea es que tengan agua todos. Ese es el plan, saben que están batallando, hay mucha gente que batalla. La idea es que con este pozo es darle aquí a las trojas y parte del Gijote. Ese es el plan que traemos. Por eso la idea es dar algo de agua aquí y algo de agua al Gijote, para cubrir un poquito más. Y si cubrimos un poquito más de agua acá, pues tendríamos más agua en el centro, rumbo a las piedras y rumbo a las salidas y neguillas. Da muy buena agua, es bastantita agua la que da. Yo sé que sí hay margen. Por eso era la idea juntarlos, para ver cómo nos vamos a poner de acuerdo. Aquí está Jimmy, el lefomapa, para poder que les explique bien cuál es el plan que trae. Bueno, pues muy buenas tardes.